Mabel, se te ve arruinada, se da por el escabio, por la yerba o por la pasta Se te ve con grandes ojeras, te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba Mabel, para de tomar El alcohol te está matando, te vas pa' delante, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar La yerba te está arruinando, te vas pa' delante, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está pegando ¡Vive chorro! Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está pegando Mabel, que mal te está arruinada, se da por el escabio, por la yerba o por la pasta Se te ve con grandes ojeras, te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar La yerba te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás Mabel, que mal te está arruinando, te vas pa' atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.